Hola, soy Jorge de Ferrogar y os voy a mostrar esta gorra tipo Sahara de fabricante Raylike, diseño exclusivo de Raylike viene con protección UV50 es una gorra que yo creo que es fija en carreras tipo 4DS, maratón de sables o en entrenamientos en donde haga realmente mucho calor características, lleva aquí una rejilla de ventilación el peso es muy ligero, esto es talla única no hay diferentes medidas, talla única, aquí nos ajustaríamos la cabeza, perímetro y lleva el faldón, el faldón, características que lleva es que el faldón es amovible quiere decir que si no lo necesitamos, porque en el entrenamiento que vamos a hacer no necesitamos tanta protección, pues solo nos dejaríamos lo que es la gorra para alguna carrera tipo trail y tal, pues lo llevaríamos todo ahora, aquí lleva un pequeño bolsillo, en donde aquí en el interior guardaríamos el faldón por ejemplo, si estamos haciendo carreras por etapa y lo llevaríamos aquí adentro que es una carrera de entrenamiento y tal, si acaso para no llevar tanta carga, pues no lo llevaríamos ventilación, yo creo que es un fijo en nuestras actividades al aire libre inclusive ya no es para carreras, sino si estamos de senderismo, de trekking y hace mucho calor, pues una gorra que nos va a proteger la cabeza y el cuello que es muy importante, espero que esta información nos haya servido y ayudado